Bueno señores, aquí estamos con este interesante segmento que quiero hacerle la puntualización a nuestra compañera que este segmento no es del señor Alfredo de la Cruz este segmento lo dirío y lo produzco yo Ok, por favor, bienvenido Alfredo El equilibrio, bienvenido al segmento de domingo Alfredo de la Cruz El equilibrio No puedo decir nada porque él me tiene a mí contra una pared Él le dijo al dueño el programa, o él o yo ¿Ya lo que me dijo el programa? ¿Qué? Arranca Eso contra la pared se puede malinterpretar porque la imaginación mía se fue hacia otro lugar y a otra imagen Él contigo Domingo nunca ha tenido actitudes kundanguísticas No, nunca, jamás Ahí están los acontecimientos históricos que dicen todo lo contrario Domingo, espérate, párate Mingo Coge el peine ahora El peine morado también Están los peines vienen combinados ¿Cuántos peines tú tienes, Domingo? Todos los colores Ok, uno para cada traje Bueno ¡Señor director! Miren qué complicado en el mundo Yo no sé si son los efectos de la pandemia a nivel global que tiene la gente de una manera ya desesperante En el día de hoy sucedió un episodio muy oscuro en el mundo Que es la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe Shinzo Abe es el primer ministro de Japón que más duró en el cargo Él es el penúltimo A él fue sustituido por el actual ministro de Japón Él estuvo al mando de Japón en el año del 2006 al 2007 y luego del 2007 al 2020 En el día de hoy cuando él estaba dando un discurso con mira a una contienda política Es un exmandatario de unos 67 años Fue víctima en la ciudad de Nara al oeste de Japón de un atentado que le cegó su vida Yo le envié el video ahí al señor director Qué pena No sé si lo tienen ya en Q, si lo tienen listo el video En el momento en que un desaprensivo en medio de un discurso Ahí falla, el fallo de la seguridad le da muerte de manera brutal con dos disparos Vamos a ver el video si está listo señor director Eso es una imagen que ha navegado por el mundo entero Sí, por ahí Sí, hay que entender que Como un arma de fabricación casera Un acontecimiento como este estremece Bueno, lo que pasa es que los organismos de seguridad Los encargados de la seguridad del ex primer ministro Tenían que hacer un levantamiento Me imagino que las personas que estaban ahí Era un lugar abierto, Alfredo Era un lugar abierto, era en la ciudad O sea que podía acceder cualquier persona Pero tiene que tener un cordón de seguridad a su alrededor El suceso ocurrió a las 11.30 de la mañana Hora local exactamente ¿Sabes? Este mismo video ¿Sabes? Este mismo video Alfredo, miralo ahí Vamos, vamos a ver el video Nueva vez señor director Miren ahí en el momento Mira, todavía hay una persona que tiene un escudo Pero ya era muy tarde Murió en el hospital médico de Nara ¿Cuáles serían las implicaciones políticas de ese acto criminal? Bueno ¿A quién señalar? No, porque todavía es muy extemporal Hay que ver Pero la información que se maneja es que fue un ex miembro de las tropas niponas Mientras él estaba en un meeting político Pueden haber muchas hipótesis Pueden haber Habría que ver también la historia de él El trabajo que hizo ¿Qué cargo tenía? ¿Qué sectores afectaban? ¿El ejercicio del poder? Exactamente ¿O a quién podía afectar ahora? Él, hay que esperar porque todavía es muy extemporal En esos países siempre hay también fanáticos También ¿Quién mata Joleno? ¿Quién mata Kennedy? A Versace Exactamente No es necesariamente porque ninguna persona los envió Simplemente por una iniciativa propia Esa persona que le dio muerte a ese ex primer ministro japonés Era una persona que perteneció a las tropas, al ejército de Japón Puede ser que haya una persona que esté perturbada también Yo creo que todavía es muy extemporáneo para nosotros emitir un juicio de una razón Hay que esperar ya más adelante Fue atrapado, el agresor fue atrapado Hay que esperar ahora una investigación a ver de qué se trató ¿Quién es de qué se trató? Mira, pero eso llama mucho la atención Por cierto, hablando de eso mismo ¡Señor director! El bodeguero que en la ciudad de Nueva York en Manhattan Le dio muerte a un moreno que fue a irrumpir en su negocio Atracarlo a llevarse cosas Y él se defendió después de un empujón Y le dio una puñalada Que lo terminó matando Gracias a Dios Y lamentablemente Ya está puesto en libertad Gracias a Dios que está puesto en libertad Bueno, fue en defensa propia Y lamentablemente que tuvo que buscar Primero le pusieron una fianza de unos 250 mil dólares Pero se tuvo que reconsiderar la fianza El alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Gapner Se mostró ayer de acuerdo en que se ha puesto en libertad Claro, fue en defensa propia Terminó pagando 50 mil dólares de fianza Es decir, tú estás en tu negocio trabajando Entra un ex convicto Porque era un delincuente ya Condenado Es decir, la persona que entra Inrumpe el negocio Que lo agrede a él Que intenta robar Y por el cual él se defiende Era un delincuente ya Y aún así cae preso Y tiene que pagar 50 mil dólares de fianza Eso mismo pasa con esa señora Atención a las autoridades A la de los alcarrizos Que se defendió de un delincuente Entonces la que iba amarrada con esposa era ella Pero hay que detenerla para las investigaciones, Alfredo Y después porque el señor estaba detenido El de los Estados Unidos Mira, esa muerte de ese ex primer ministro Me pone a pensar en la seguridad de aquí en la República Dominicana No, pero mire eso que pasó aquí De nuestro señor presidente No, no, no De nuestro señor presidente Si el equipo de seguridad estaba totalmente preparado Y anda blindado Porque el presidente tiene que cuidarse No, espérate ¿Sí o no? Sí, pero parece que tú estás desinformada El presidente tiene Este es el presidente que anda Con la mejor seguridad La mejor seguridad Más fuerte en este momento Excelente Luego de que él ha tenido que enfrentar Poderes A esos que me estoy refiriendo Poderes Justamente Poderes políticos y del bajo mundo Porque él ha tradicado Y ha intercambiado gente ligada al narcotráfico Exactamente Como generales y funcionarios del pasado gobierno Así es Tiene una gran seguridad el presidente de la República Recordar lamentablemente El hecho oscuro que pasó con el ministro de Medio Ambiente Por cierto Señor director El presidente se adelantó Al parecer no aguanta la caída Y trata de contenerla En el día de ayer decíamos aquí en esta mesa Que si también pretendía Nombrar de interino como ministro de la presidencia A la vicepresidenta Raquel Peña Vino la respuesta El presidente de la República Hizo un movimiento en el tablero Y subió de rango A Pavel Isa Contreras De ser viceministro De economía, planificación y desarrollo Sustituye a Miguel Seara Hatton Es el presente ministro De economía, planificación y desarrollo Como si todo esto fuera poco Miguel Seara Hatton Economista de prestigio Pero espérate Pasa al ministerio De medio ambiente Es un discurso Lo que tú estás haciendo Es una información Excelente Señor director Excelente decisión Como la salvación es individual Vámonos al Twitter Vamos a ver que decía El padre del actual ministro De economía, planificación y desarrollo Antes de ayer Del presidente de la República Señor director Tiene el Twitter ahí Vamos a ver que decía Narciso Isaconde Ese es el primero Abinader Antes de ser presidente Se comprometió a gobernar Con una mafia empresarial Encabezada por los Piscini Conocía prácticas ganteriles De González Buster Del grupo Martí De Neney Cabrera Y de Manuel Estrella Y viaja hasta en aviones de ellos Él no es inocente Del engaño Por amigo Ponme el otro No hay más Señor director Eres un irresponsable Ese es el padre Eres un irresponsable Hacer visión de nombre De gente Pómalo Señor director De este país De gente seria Todo lo que ya Dedicó 4 años de su vida A un proyecto de cambio real Trabaja 12 y 15 horas diarias Incluyendo fines de semana Lleva bomba ahí está jochi vicente el ministro de hacienda lambiendo la macarrulla templado muy destemplado tú no sabes si son amigos de nombres específicos de familias honorables de este país no sabes si ellos son amigos y por eso muchas amistades en el gobierno entonces tú no te puedes molestar ni decir eso por ese tweet que él publicó tú no publicarían tú y defendiéndome a mí entonces tiene razón ok si no me cae llévatelo